¡Bienvenidos a Jansal, canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2! Hoy os voy a enseñar las imágenes oficiales que podréis encontrar en mi Twitter de este DLC número 11, gratuito, de Dragon Ball Xenoverse 2. Aún no se sabe la fecha de salida, estiman y dicen que podría ser hacia el 30 de junio, pero no se sabe nada, ¿vale? Vamos a analizar estas cuatro imágenes y vamos a analizar también, pues bueno, pues un poquito cómo va a ser este DLC, ¿no? Vamos a explicar en qué consiste el famoso torneo, las recompensas que van a dar por semanas, y os voy a explicar un poquito más en profundidad. Antes de nada me gustaría deciros que tenemos un Instagram oficial, estamos intentando llegar tanto a los 10.000 como en Twitch, que ya hemos sobrepasado, a ver si llegamos a los 15.000. Y en Instagram, sobre todo Instagram, instagram.com barra dbzmark, donde recomiendo que me sigáis, para conseguir el deslizar hacia arriba, ¿vale? Y si os gusta este tipo de vídeos, viene un vídeo más adelante de crear un personaje muy emblemático del Xenoverse 2, que os va a encantar y os va a gustar mucho, mucho, mucho. Pero para ello tenéis que darle al like en este vídeo. Bien, chicos, estaréis viendo las imágenes del nuevo DLC 11, se me cae el mando, de Dragon Ball Xenoverse 2, en el cual va a haber una especie de torneo offline, es una especie de historia, donde vamos a obtener recompensas. De forma oficial, ya se ha hecho pública la pantalla de carga del Dragon Ball Xenoverse 2, ¿no? Las pantallas de cargas personalizadas. Bueno, pues ese torneo lo va a montar la Kaioshin del Tiempo, va a participar ella también, y como veis en las imágenes, vamos a intentar farmear, ganar, eliminar a varios personajes, y nos van a dar recompensas. Entre ellos, pues bueno, nos van a dar la Kaioshin del Tiempo, las pantallas de carga, y por primera vez vamos a tener mascotas en Dragon Ball Xenoverse 2. Lo estaréis viendo en la miniatura de este vídeo, y lo estaréis viendo, obviamente, en las imágenes que pongo del DLC. Estoy muy contento, no se sabe fecha, pero estoy muy contento, y como han salido imágenes oficiales en HD de este DLC, eso significa que queda muy poco para que se lance este DLC de forma gratuita. Lo subiremos al canal, pero si queréis seguirme, nosotros estaremos jugando al Dragon Ball Xenoverse 2 en Twitch, porque tenemos el modo Erecoliseo, lo os expliqué, y es que me faltan unos combates por completar, y vamos a ver si en Twitch lo podemos completar. Os animo a que me sigáis, porque es completamente gratis, y es donde hacemos directo todos los días. Obviamente, realmente es brutal. Ahora estamos pasándonos el Kingdom Hearts, estoy con el de Last of Us 2, estoy con muchos juegos, pero sobre todo, el Dragon Ball Xenoverse 2. No lo olvido, y es una auténtica pasada increíble. Chicos, este torneo tiene una peculiaridad, y es que va a participar ese personaje emblemático patrullero del tiempo que lleva apareciendo desde el Dragon Ball Xenoverse 1. No sé de qué forma lo va a hacer, pero sí que va a participar, y va a partir la madre, con lo cual vamos a estar a tope para intentar derrotar a este compañero, y darle ese golpe de gracia que se merece, ¿vale? Por otra parte, me gustaría aclarar que este DLC va a ser completamente gratuito, y es gracias a los 6 millones de ventas del Xenoverse 2. Lo hemos dicho muchas veces, pero quería enseñar las imágenes en HD, porque considero que son necesarias, y considero que os van a gustar mucho, mucho, mucho. Con lo cual, gente, este vídeo tiene que tener una cantidad de likes increíbles. Os estoy preparando algo realmente increíble en Xenoverse 2, mañana lo tendréis, para crear vuestro propio personaje, y puede ser realmente alucinante. Es el patrullero Time Patroller, que aparece en las imágenes, en las scans de los DLCs, ¿vale? Es el patrullero que aparece en las scans de los DLCs, y nos va a dar muchísimas cosas buenas. Me gustaría aclarar también que no tenéis activo ningún evento, ya ha habido uno, os enseñaré más eventos, y me gustaría aclarar que los regalos, para obtenerlos, tenéis que ir al modo multijugador, a la sala multijugador, ¿vale? A la sala multijugador podéis coger los regalos, actualmente esta semana creo que están desconectados, no hay ningún regalo. Tenéis que mirar los accesorios y las habilidades, a ver si lo tenéis todo. Yo lo tengo todo del Xenoverse, lo único que me queda es un par de cosillas, y el modo héroe coliseo que vamos a ir haciendo en Twitch, y os animo a que me sigáis todos en el canal de Twitch, porque lo estáis haciendo realmente muy, muy bien. Y sobre todo en Instagram, si llegamos a los 10.000, en el Instagram oficial del canal de BezetaMark, sería realmente increíble. Y sería brutal llegar a los 10.000 en ese Instagram, realmente sería una auténtica pasada. Chicos, espero que os haya gustado la información del DLC, pronto vendremos con más vídeos, con más entretenimiento sobre Dragon Ball. Tengo preparados juegos de la Play 2 de Dragon Ball, tengo muchas cositas preparadas, pero quería enseñaros esto antes de nada. Gracias por estar aquí, gracias por compartir la aventura, y nos vemos esta noche en el directo de Twitch. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!